¿Qué es la orquesta sinfónica? Que tiene tantos años de vida. Mis predecesores hicieron un gran trabajo. Hicieron que la orquesta brillara, girara, estuviera en muchos lugares. Y sí, fue difícil, ha sido difícil. Sin embargo, contar con este elenco hace que valga la pena. Dentro de nuestra actividad, hemos querido plantear una conexión cercana con la comunidad. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer el lanzamiento de nuestro programa de embajadores de la orquesta. Los embajadores de la orquesta son figuras públicas, personas que son influyentes en la comunidad por su trabajo como artistas, por su trabajo como comunicadores, que han decidido dar su voz y brindarnos su espacio, su plataforma de circulación, para que la gente pueda conocer el trabajo que nosotros hacemos. El reconocimiento dice lo siguiente. En reconocimiento a la valiosa contribución del señor Felipe Colino, como embajador de la orquesta sinfónica de Guayaquil, agradecemos su compromiso con la difusión de la música sinfónica y la cultura en el Ecuador, el cual ha fortalecido los lazos entre la ciudadanía y nuestra institución. El 22 de noviembre del 2023. Lo mismo para el señor Julio Tomalá, para la maestra Yoseña Mendoza, para esta gran artista muy querida por mí, yo la tengo un gran, un gran estima, mi querida Samantha Gray. Un gran aplauso, por favor, para ellos. Para que ustedes sepan, nuestros embajadores son gente que tiene, digamos, una llegada en lugares donde nosotros no podemos llegar, pero que no han cobrado ni un solo centavo por publicidad, por colaboración, por publicaciones. Esta es una estrategia que hemos desarrollado desde la orquesta para poder ampliar nuestro público. Gracias. 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 Gracias.